Muchacha bonita de los algodones Mi muñequita linda de los algodones No te me vayas ahora, nene, esto se confone Hice un juramento, voy a quedar y más Yo soy mujer y no lloro, hoy te voy a llorar Hoy mujer y no lloro, mamá Hoy te voy a llorar Muchacha bonita, nene, de los algodones Mi muñequita linda, mamá, de los algodones No te me vayas ahora, porque esto se me confone No te me vayas ahora, mamá, que esto se confone Hice un juramento, voy a quedar y más Hoy mujer y no lloro, pero hoy te voy a llorar Yo soy mujer y no lloro, hoy te voy a llorar No te me vayas ahora, que esto se confone No te me vayas ahora, mamá, que esto se confone Voy a quedar y más Yo, yo quise un juramento, nene Voy a quedar y más, que yo no, no Hoy mujer y no lloro, pero hoy te voy a llorar Yo soy mujer y no lloro, pero hoy te voy a llorar De verdad, mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!